Las ventajas comparativas surgen también en la Baja Edad Media y empiezan a surgir esta figura que les decía del mercader. El mercader errante primero. En mi infancia existía todavía el corredor de comercio que iba por los pueblos, en la Argentina, por los pueblos rurales, que era muy importante la figura del corredor de comercio. Esa figura supongo que ya desapareció con la llegada de tantos medios de comunicación a distancia. Y más que nada con las empresas de logística, como Mercado Libre y demás, que ya no hace falta, como antes había un corredor que recorría los pueblos con productos farmacéuticos, otro con productos cosméticos. Es decir, había toda una logística que hoy ya la hemos superado. Pero en la Edad Media también aparece la figura del mercader errante, que va vagando por distintas ferias. El mercader errante, que después va a dar lugar a lo que va a producir la revolución verdaderamente económica, que es el sedentario, que ahora vamos a explicar por qué. Pero empecemos con el mercader errante, que se traslada en distintas ferias que se realizan en Burgos, en distintos Burgos, especialmente en ese corredor que después se va a denominar la Banana Azul, del centro de Europa, de Florencia a Londres, pasando por Holanda, por Países Bajos. Entonces aparece toda una serie de ferias comerciales. Quiero aclarar que ilustro con imágenes pictóricas y escultóricas y arquitectónicas, no porque haya sido motivo de mi especialización, sino porque no tenemos fotografía ni cine. Cuando lleguemos a la revolución industrial y aparezca la fotografía y aparezca el cine en el siglo XX, vamos a ilustrar con otro tipo de imágenes. Pero ahora no nos queda otra que testimonios de la época. Porque no me quiero basar en ilustraciones o en comentarios abstractos, ni en poner una imagen escrita y ponerme a leer una diapositiva. Prefiero ilustrar los conceptos con imágenes. Imágenes de la época, no hechas después. Claro, son oficiales. Claro, son imágenes contemporáneas, o sea, como si ilustraba una feria. Fíjense, la industria del paño, estoy viendo con ustedes algunas cosas. La industria del paño, la industria textil, después va a producir la revolución industrial en el siglo XVIII. Ahí vemos uno que lleva sus cerdos. Y en algunos pueblos de Europa hasta hace poco era así. La otra vez me mandaron una fotografía de Madrid a fin del siglo XIX, andaba el ganado por las calles, ¿no es cierto? Bueno, lo que es la feria, ¿no? La feria, ustedes saben, se hace el día no laboral, que va a dar lugar a la palabra feriado. Lo que pasa es que después hay un personaje que es el mercader, que se va a quedar fijo para siempre y va a constituir el burgo. Pero en principio la feria era arme y desarme, como es hoy la feria del libro, la feria del automóvil y demás. Pero de la feria efímera vamos a pasar a la feria fija, que es el burgo, que ahí aparece el mercader, que es el gran protagonista de la ciudad de la Baja Edad Media. Bueno, entonces los mercaderes errantes que van vagando de Italia a Flandes, hay muchos testimonios de gente que nació en Florencia y termina muriendo en Ámsterdam, porque la vida del comercio lo llevó allí. También esto pasa con artistas de la época, hay testimonios, ¿no? El mismo Leonardo, mucho después, en el Renacimiento, vieron que del norte de Italia va a pasar a Francia, y muchos artistas y mercaderes van a ir vagando por Europa, ¿no? Pero está la dificultad de los medios de transporte. El gran corredor es el que va del norte de Italia a Flandes y a Holanda, ¿no? Es el gran corredor de las ferias, que casualmente hoy es la zona con mayor productividad en Europa, ¿no? Hoy día. ¿Eso sería la banana azul? Y claro, eso después va a constituir la banana azul, que hoy mismo, con una foto satelital, vas a ver en donde más concentración de población hay, y más renta. Bueno, uno de los países de mayor renta en el mundo, hoy día que uno se asombra, el ingreso per cápita de Luxemburgo, ¿no? Que está en el eje, uno compara con nuestro ingreso per cápita, y nos quedamos, porque hubo un crecimiento espectacular de toda esta zona en el siglo XX, aún hoy en el siglo XXI. Un crecimiento por espacios reducidos. Claro. ¿Cómo? Que por espacios reducidos se aprovecharon muy bien. Claro, claro. Eso también da una renta digital. Claro, hay gente que dice que la concentración demográfica, contrario a lo que decía Maltus, también trae un desarrollo económico. Es un tema, una larga discusión, porque Maltus decía que la población crece exponencialmente y la agricultura crece con una curva mucho más modesta. Entonces, en algún momento iba a haber hambre, pero eso no se dio así. No se dio así. No se aprovecharon. Claro, no se dio así. Hay un montón, pero no se aprovechan. Claro, bueno, después podríamos hacer comparaciones. Yo puse un par de comparaciones con nuestra realidad, aunque por supuesto que es muy ajena los contextos históricos y geográficos nuestros del europeo, pero alguna comparación les armé. Recién me llegó un poquito más porque me puse a armar un... Bueno, y aparecen las asociaciones complejas, que a esto quería llegar, más que me han contado algunos de ustedes que estudian marketing o finanzas. Entonces, acá aparece una figura muy importante que es el mercader sedentario, que ya no va vagando de feria en feria. Se queda en un lugar y establece mecanismos de circulación de otro modo, que no me tengo que trasladar. Porque imagínense que... Bueno, ahí es donde aparecen las letras de cambio, las sucursales, los seguros, las asociaciones que vamos a ver a continuación. Porque el mercader errante se presentaba muchas dificultades, dificultades que tenían que ver con los caminos, bueno, cuestiones que vamos a ir viendo, ¿no? Pero el mercader sedentario va, por ejemplo, hay medios de pago nuevos, vamos a explicar algunos de ellos, como la letra de cambio. Hay otra dificultad en Europa que no está el euro, que es una moneda única. Cada región tenía su propia moneda, era un lío bárbaro. Por eso el rol de los cambistas, ¿no? Bueno, hasta hace poco, hasta mi infancia o mi adolescencia o mi juventud, que no había euro, uno cada vez que se cambiaba de un país a otro, tenía que cambiar moneda. Pero, bueno, eso se terminó hace muy poco, a fin del siglo XX. Pero en la Edad Media, la dificultad también era el reconocimiento de una moneda. Una de las monedas más reconocidas va a ser el florín de Florencia, ¿no? De oro, que va a ser reconocida. Pero si no necesito la letra de cambio, que es un documento que yo extiendo para que se cobre en destino, ¿no? En la moneda del lugar. Bueno, pero quería referirme a dos formas que el mercader sedentario va a establecer. Dos formas de asociación. Uno es la comenda. El mercader se queda en un lugar y confía sus mercancías a otro, a un comendatario, para vender en un viaje, que otro va a ser el viajero, y va a ir a riesgo de ganancias y pérdidas. Entonces yo me quedo en Florencia o me quedo en Ámsterdam y me asocio con otro que sí viaja y le doy mis mercaderías para que la venda en otro punto y voy a riesgo de lo que pudiera pasar, porque pueden pasar muchas cosas, especialmente en la Baja Edad Media, ¿no? Si es por vía marítima, naufragio. Si es por vía terrestre, asaltos y demás. Esa es la figura de la comenda. Y hay otra figura más compleja que la Vera Xochetá, en donde varios socios en ciudades diferentes de Europa arman una red para establecer operaciones de pago y de cobranzas, ¿no? Mediante un sistema de compensación, que es lo que va a dar origen mucho después a lo que hoy ustedes conocen hoy día como el clearing. Por eso digo que el mercader sedentario fue un gran avance, porque se establece la comenda, donde el viaje se hace con... Hay un riesgo, una inversión de riesgo. Si retorna, comparto la ganancia, ¿no? Los riesgos en la Edad Media eran mucho más altos que los que pudiera haber hoy en Europa, obviamente. La comenda se establece en ciudades portuarias, como Venecia, como Génova. Venecia adquirió un gran poder en la Baja Edad Media, igual que Génova, que después vamos a ver en manos de quién lo van a perder en el próximo capítulo, ¿no? Cuando venga lo que llamamos el Renacimiento, ¿no? ¿Los postes son para amarrar? Claro, porque había barcos de mayor quilla y bueno. Bueno, y la Vera Xochitá, que acá lo ilustramos con una imagen, donde varios socios operan instalados en distintas ciudades y el pago es por compensación. No me tengo que llevar la plata encima, porque voy con un papel donde puedo hacer el cobro cuando entrego la mercadería en destino. Bueno, eso fue un gran avance. Por eso hay una proliferación de banqueros y cambistas, que es otra cuestión importante de la Baja Edad Media, que va a estar muy ilustrado en libros, en todo tipo, empiezan a aparecer tímidamente los tratados de comercio, ¿no? Para facilitar ese problema de la gran diversidad de monedas. Hay otra diversidad poco estudiada, pero que la vamos a mencionar, que es la diversidad de tiempo. Cada ciudad tenía su propio horario. Hasta que después, en la Baja Edad Media, empiezan a aparecer los relojes, los complejos mecanismos que establece, que ya no nos manejamos por las campanadas de la iglesia, sino que en la plaza del mercado se establece un gran reloj, un gran mecanismo, de relojería que ustedes lo van a ver en muchas... ¿Con el reloj de sol o no? No, con mecanismos complejos. Mecanismos complejos, que es el antecedente del autómata, que en el siglo XVII y XVIII los autómatas van a dar lugar también a una profusa literatura fantástica, ¿no? Pero es el principio de esos complejos mecanismos, la relojería pública, ¿no? Que aún hoy van a ver en pueblos, en plazas secas de ciudades de Alemania, de Holanda, ¿no? El reloj. Bueno, la diversidad de monetario facilita este rol de los cambistas, ¿no? Hay muchos testimonios que nos muestran, incluso en museos, ¿no? Museos que se dedican a la historia del comercio, muy interesantes de ver, las pesas, porque la moneda, a veces la acuñación de moneda, la acuñación, el príncipe garantizaba el peso de la moneda, pero a muchos desconfiaban, porque había desgaste. ¿Cómo se creaba inflación? Desgastando la moneda, quitándole el reborde a la moneda, esa es la manera de que hoy emitimos billetes, ¿no? Porque no está más la convertibilidad que había en otro momento. Pero en otra época, la moneda tenía su peso, su valor intrínseco, por lo cual la desgasto y le quito valor, pero pretendo que tenga el mismo valor. Bueno, la letra de cambio, acá vemos un esquema, justamente un año después de cuando Colón llega a América, un ejemplar de una letra de cambio, donde justamente un personaje garantiza que le paguen, en forma postdatada, cuando llega a destino, el valor indicado, ¿no? En la moneda de origen. Bueno, esta es la diferencia entre letra de cambio, cheque y pagaré. El documento se firma como compromiso de cancelación en una determinada deuda entre dos personas, pero en destino, ¿no? Después van a aparecer otros modos más complejos, pero por ahora estamos con la letra de cambio, ¿no? Pago operaciones en origen, pero a cobrar en destino. Claro, tomo un compromiso y hay un tercer personaje que es el que se va a hacer cargo. Y hay otro mecanismo que es la transferencia entre monedas diferentes. Y después aparece una cuestión para desafiar a la iglesia, que estaba en contra del interés, que yo te pongo que en destino cobres más. Entonces, por ahí es un préstamo encubierto, porque el préstamo con interés estaba muy mal visto por la iglesia, y por los reyes de entonces estaba condenado. Entonces, es una manera velada de pagar un interés. Igual que el pago de ganancias a un inversor para eludir también algún tipo de impuesto. ¿Y esto es para que no los ponen en el camino? Una de las razones, ¿sí? Y otra de las razones es por la diversidad de monedas. Con la letra de cambio estoy también superando ese gran problema que era establecer... Claro, claro, de una moneda, de una ciudad que a lo mejor no era reconocida en otra. Bueno, hay un libro muy pequeñito y finito que está en PDF. Yo no les voy a exigir que lo lean para un parcial, pero si lo quieren ver, ustedes lo tienen en PDF. En algunas páginas de Internet vale 18, 20 euros en Europa este libro porque está totalmente agotado. Pero estuve tratando de ver si lo conseguía porque el mío está todo ensojado y me encuentro con esa sorpresa que un librito finito, bárbaro, hermoso, exquisito de Jacques Legoff, Mercaderes y banqueros de la Edad Media le va a ayudar para comprender lo que yo explico en forma más modesta y sintética. Un libro muy finito y muy agradable de leer porque nos explica las idas y vueltas de este surgimiento del comercio y de los bancos, del negocio bancario en la Baja Edad Media. Bueno... La Baja Edad Media 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 La Baja Edad Media